Si usted recibe beneficios SNAP, por favor quédense y miren todo el video porque les voy a explicar otro estado que parece que va a reducir sus pagos mensuales. Hola, bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ahora, rápidamente, antes de comenzar con unos comentarios, por favor, tomen el tiempo a suscribirse a este otro canal que se llama Jesse FM Podcast. Es un podcast que hacemos yo y mi hermano cada semana. Vamos a tener videos y temas muy interesantes. Por favor, tomen el tiempo, suscríbanse. Voy a poner el enlace de este canal debajo en la descripción o también quizás lo van a ver en esta esquina de aquí. Ahora hay que continuar con los comentarios y luego la información de hoy. Ahora rápidamente con unos comentarios aquí, por ejemplo, Gilberto Rosado dice muchas gracias por la información. Bendiciones. Aquí dejó este comentario debajo de mi último video donde expliqué esta nueva información de lo que está pasando a ciertas personas que están recibiendo una carta falsa del Seguro Social. Entonces, si quieren ver esa información, por favor, vayan y vean ese video por si acaso a ustedes les pasa algo similar. Está aquí Angélica Gutiérrez y Son Hermanos. Sí, aquí se refiere a uno de mis últimos videos donde expliqué cómo hice ahora este otro canal que tenemos, Jesse FM Podcast, donde hacemos videos diferentes con temas muy interesantes. Por favor, otra vez tomen el tiempo para suscribirse. Pero sí, es mi hermano, Alejandro Jiménez. Dice a mí, me subió por el momento y con el aumento del SSI. Tienes razón, está muy raro. Aquí Alexander Jiménez, muchas gracias por tomar tu tiempo para comentar. Este, nomás quiero asegurarme que sí mencionaste, bueno, que sí estás diciendo que sí te subió por el momento tu beneficio, pero este, si se, si, si te subió en tu beneficio, déjeme saber de cuánto. ¿Cuánto es la diferencia de lo que recibías antes a lo que recibes ahora? Por si acaso hay más personas que han notado un cambio similar. Otra vez, es algo muy interesante porque aquí parece que muchas veces no hacen errores. Este, este, por lo menos a propósito, entonces déjeme saber en los comentarios. Aquí, último comentario, Sam Hernández dice, ¿cuál calculadora? Aquí se refiere a uno de mis videos donde expliqué, este, la calculadora que pueden usar ustedes para saber cuánto van a recibir de sus reembolsos este año. Este, si quieren ver otra vez esa calculadora, déjenme saber en los comentarios, puedo hacer otro video, este, esta semana. Entonces, ahora hay que continuar con la información de hoy. Ahora, los casi 2 millones de personas en Illinois que usan el programa de asistencia nutricional suplementaria SNAP verán que sus beneficios regresan a los niveles previos a la pandemia a partir de marzo del 2023, que nos estamos acercando a este mes de marzo. Ahora, el Departamento de Servicios Humanos de Illinois anunció el cambio este martes, que fue ayer. Casi la mitad de los estados de todo el país ya finalizaron sus asignaciones de emergencia de SNAP que proporciona a el USDA antes del cambio federal, mientras que Illinois mantendrá los beneficios hasta febrero cuando expiren los aumentos federales. Las asignaciones de emergencia de SNAP se han emitido desde el comienzo de la emergencia de salud pública del COVID-19 para abordar los desafíos de inseguridad alimentaria exacerbados por la pandemia. Ahora, ustedes que quizás han estado recibiendo estos beneficios por tiempo ya, déjenme saber, por favor, en los comentarios qué tanto les ha ayudado. Yo he mirado obviamente en primera persona cómo de verdad ha ayudado este beneficio, pero sí tengo la curiosidad de saber lo que ustedes piensan y si piensan ustedes que deben que continuar con esto. Ahora, rápidamente, obviamente estos programas, el dinero viene a veces porque pasan ciertas cosas y como ustedes saben y todos sabemos que hemos estado poniendo más atención quizás en los últimos años. Obviamente pasó algo muy serio como el COVID-19, hubo cosas que hizo el gobierno para tratar de ayudar, hubo cosas que hizo que la mera verdad no nos ayudaron, pero cuando tiene que ver con estos beneficios del SNAP, para mí y como para muchos de ustedes, yo pienso que han ayudado muchísimo a las personas a mantener este, para tener dinero para comprar lo que ocupa uno. Ahora, ese dinero, otra vez, por si acaso el aumento se reduce oficialmente empezando en marzo o abril, que ojalá no, por favor, déjenme saber en los comentarios qué piensan ustedes si o si piensan que les afectaría mucho si reducieran estos beneficios. Ahora, estos mayores beneficios finalizarán después de febrero de 2023 y volverán a los niveles previos a la pandemia en marzo. Con el final de los fondos adicionales, los participantes de SNAP verán reducidos los beneficios de 95 dólares a 250 dólares por mes, por persona por mes. La reducción en los beneficios de SNAP es el resultado de un cambio de política federal no debido a cambios en casos individuales de SNAP. Entonces, para empezar y para aclarar, parece que las personas puede ser que vean un cambio, una diferencia de pago de entre 95 a 250 dólares, que es muchísimo dinero, en mi opinión. Esto obviamente todo está muy caro. Entonces, si reducen estas cantidades, obviamente va a ser peor para las personas que reciben estos beneficios. Ahora, entendemos y reconocemos que muchos residentes de Illinois han contado con esos beneficios adicionales de alimentos de emergencia para asegurar alimentos saludables para ellos y sus familias. Estamos trabajando con nuestros socios de despensa de alimentos en todo el estado para satisfacer las necesidades de los residentes durante este periodo de ajuste. Ahora, en este mismo momento no me acuerdo exactamente cuánto cuesta mantener este programa activo, pero, y si se los quiero mencionar, ustedes qué piensan? Obviamente, ustedes que han estado siguiendo este canal o mirando información que pasa a nivel político, ustedes han visto cuánto dinero ha mandado Estados Unidos a Ucrania. Por ejemplo, ha mandado más de 100 mil millones de dólares. Creo que se acerca entre 120, 150 o más, quizás 120, 150 mil millones de dólares. Ustedes piensan, esta es mi opinión, mejor que ese dinero en lugar de regalárselo a otro país, que allá no hay manera de chequear si de verdad están usando el dinero bien o si lo están lavando el dinero con su propia corrupción. Eso no se sabe. Déjenme saber si ustedes piensan que ese dinero mejor lo hubieran usado aquí en los Estados Unidos. Es lo que yo pienso. Y otra vez, como siempre menciono, no es que otro país no ocupa ayuda, pero si tu propio país, como es Estados Unidos en el que vivimos todos nosotros, pagamos impuestos, ocupamos ayuda aquí, ¿por qué no mejor ayudar a las personas aquí? Ahora, desde abril de 2020, todos los hogares de Illinois que recibieron SNAP recibieron tanto el beneficio mensual regular como una asignación de SNAP de emergencia. A partir del 1 de marzo de 2023, cada hogar SNAP recibirá beneficios según el proceso de determinación de elegibilidad normal que considera el tamaño de hogar, los ingresos y las deducciones. Por lo tanto, la disminución en el monto de los beneficios variará y dependerá del tamaño y de las circunstancias económicas de cada persona. La cantidad de beneficios que recibirán los clientes a partir de marzo de 2023 se incluirá en una carta de notificación al cliente enviada a todos los hogares de beneficios que reciben los beneficios de SNAP. Ahora, en este momento nos estamos enfocando un poquito más para el estado de Illinois, pero si se reducen las cantidades en otros estados, como aquí menciona que también más de la mitad, quizás, o casi la mitad de los estados en Estados Unidos han reducido también este beneficio, puede ser que muy pronto a ustedes también les llegue una carta diciéndoles que sus beneficios se han reducido. Cuando les llegue esa carta, por favor, déjenme saber cómo se ve esa carta que les dice, nomás para poder compartir yo esa información. Pero otra vez, eso me parece algo muy mal, no me parece especialmente que estamos en una recesión, porque obviamente el gobierno parece que no habla mucho de que estamos en una recesión, pero si quieres saber, estamos en una recesión, no me acuerdo desde si fue entrando este año o antes de que se acabe el año, porque en cuanto tenemos dos cuartos seguidos negativos, en este momento no me acuerdo exactamente el número, que ya lo tuvimos negativo, dos cuartos seguidos, se supone que está el país en una recesión. Entonces, con una cosa así, que reduzcan los beneficios aún más a las personas que han tomado ventaja de esta ayuda, me parece muy mal y no me parece que vamos a una dirección correcta. Entonces, por ahora, ojalá salga más información muy pronto y ojalá no reduzcan estos beneficios. Aquí les voy a tener toda esa información. Antes de irme, les quisiera decir muchas gracias a todos ustedes y los veo en el próximo video. ¡Gracias!